vamos a dejar vectores en esta zona de la piel que es donde ella tiene un poquito la piel como más granulosa y quiero que la tense. Vectores radiales con dos puntos de entrada ahora vamos a entrar por aquí vamos a dejar los mismos vectores hacia arriba. Estamos haciendo una bioestimulación dérmica con hidrosiapatita dejando depósitos con cánula para que la piel en esta zona estimule el colágeno, le tense y le mejore la calidad de la piel en general. ¡Gracias!